Y nuevamente, el ministro Emadol de Tocacha, con mucho cariño y amor, venimos a felicitarte por tu cumpleaños. Porque es un día muy especial para ti, y para todos los que cumplen años el día de hoy. ¡Alá, vale! Estás lleno de alegría, estás con una sonrisa tremenda, porque es tu happy. ¡Gózate! Venimos con mucho amor, a felicitarte, venimos con mucho amor, a felicitarte. Estás lleno de alegría, por tu cumpleaños, estás lleno de alegría, por tus cumpleaños. Que el Señor te bendiga, grande y para siempre. Que el Señor te bendiga, grande y para siempre. ¿Cuántos quieren ver danzar a la cumplida? Sí. ¿Quieren ver saltar? Sí. Pero ven corriendo a felicitarle por su cumpleaños, ven a felicitarle con mucho cariño y amor. No te quedes en tu asiento, ven rápido. Queremos que danse, sí. Queremos que salte, sí. Queremos que danse, sí. Con mucho amor. Queremos que danse, sí. Salte, sí. Queremos que danse, sí. Con mucho amor. Ven corriendo ya, a felicitarle por su cumpleaños, con mucho amor. Ven corriendo ya, a felicitarle por su cumpleaños, con mucho amor. No te quedes ya, en tu asiento. Ven a felicitarle por su cumpleaños, con mucho amor. Ven a felicitarle por su cumpleaños. No te quedes ya, en tu asiento. Ven a felicitarle por su cumpleaños. Para todos mis hermanos y hermanas, que están cumpliendo años el día de hoy. Que bonito, que bonito, que bonito te gozas con el ministerio Emanuel. No te quedes ya, en tu asiento. ¡Gracias!